Muy buenos días, pues es lunes 24 de mayo, ¿vale? Si te gustan los parques naturales, hoy es el día europeo de parques naturales y si sufres epilepsia, hoy es el día nacional de la epilepsia, ¿vale? La once acabó en ocho, Bob Dylan cumple 80 palos hoy y el Atlético de Madrid ganó la liga, enhorabuena. Luego, Eurovisión no la ganó España, ¿vale? La ganó Italia, pero la Eurovisión de Artistas Ciegos, que es la primera vez que se hacía este año, sí que la ha ganado España, gracias a una chica llamada Laura Diebstraten, que lo sepas. Luego, en Cataluña, si tienes que coger el tren mañana, compra hoy el billete, porque mañana parece que hay huelga de la peña que lo vende, de 7 a 10 y de 4 a 7. En criptomonedas, el Bitcoin ahora cuesta la mitad de lo que costaba hace 15 días y el vídeo viral de Charlie Beat My Finger, el del crío que le muerde el dedete y hace ¡Ay, no me muerdas! Pues se vendió por 625.000 pavos y en principio ya no debería estar en YouTube, pero a lo mejor sí que está. En Italia, se ha caído la cabina de un teleférico y ha muerto gente, o sea, que poca broma, y en la República Democrática del Congo, un volcán ha entrado en erupción y han tenido que evacuar a miles de personas. Luego, Guardiola dejó caer ayer, dejó caer ayer, que el Kun Agüero, igual el año que viene, que esto es baloncesto, desciende de categoría, ¿vale? En karate, Sandra Sánchez se llevó su sexto oro en cata femenino y luego en paracarate lo hemos reventado a España, que lo sepáis. Se ha llevado oro en prácticamente todo. Luego, la selección andaluza de rugby femenino ha ganado el campeonato de selecciones territoriales de España y Carlos Seins quedó segundo en carreras de coches. Imagino que no se llama carreras de coches, pero bueno, mientras tú me entiendas, todo ok. En ciencia, un equipo de científicos ha reconstruido la historia evolutiva de la merluza, de puta madre, cuando hagáis la del chanquete, avisadme. Y si estás muy puesto en música clásica y directores de orquesta, ayer murió Cristóbal Halfter, ¿vale? El viernes, Pablo Alborán recuerda que arranca la gira vértigo y una banda llamada BTS sacó un tema nuevo el viernes y a las tres horas llevaban más de 100 millones ya de reproducciones en YouTube. Luego, en videojuegos, un estudio vasco ha sacado uno llamado Itadaki Smash y en eSports, la MSI al final la ganó ArrobaRNG, no los leones, así que nos quedamos sin rugido. Y hoy empieza la Champions Tour de Valorant. Y mañana creo que empieza una cosa de Fornite llamado Diablo Cup, pero esto igual me lo estoy inventando. El tiempo donde yo estoy, el sol está haciendo muy bien lo de dar luz, pero muy mal lo de calentar. El horóscopo dice que hoy dediques un ratito a organizar muy bien la agenda porque si no podrías no llegar a tiempo a cosas que son importantes. Si no sabes qué comer, hazte chuletitas al ajillo. La respuesta a la adivinanza fue la L. La de hoy, tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántas patas y picos son? El ganador de las entradas con copa para venir a verme fue ArrobaRomyShowroom y el de las entradas para ir a ver el viaje de Chihiro al cine, tú sal, Raquel. Y poco más. Bueno, he leído que los gatos a veces quieren estar contigo, pero no que les toques. Así que si le tocas y mueves rápido la cola o se lame mucho, significa que le dejes de tocar o que te raja la cara. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Corre. Ha dado tiempo, qué bien, coño.